hola hola qué tal amigos de Joaquín portaciones bueno este vídeo es un tutorial de cómo armar esta camioneta o sea este carrito 4x4 de igual manera viene el 80% armado simplemente es cuestión de colocar unas piezas que son a presión no necesita ser un experto vienen lo que es el tema de los accesorios las llantas las cuatro llantas por acá tenemos el asiento que viene con prácticamente dos seguros y bueno por acá está el timón de igual manera viene con su cargador bueno el tema del control remoto con lo más importante viene un pequeño manual y simplemente se necesita está una llave estrella prácticamente es algo que se puede conseguir en la casa todos tenemos en casa viene el tema de acá de los de los topes o sea de las guachitas por acá accesorios y los espejitos ese es el tema de los accesorios que te va a venir en este carrito 4x4 correcto de igual manera para colocar las llantas algo muy importante tenemos que tener en cuenta el tema de estas dos guachas estos guachas con su pequeño tope como verán acá entonces es algo muy importante las guachas dos guachas y el pequeño tope y la llanta para poder colocarlo de manera normal correcto de igual manera para colocar la llanta se necesitan dos guachitas como yo le había mencionado dos guachas una que va prácticamente acá en esta al lado del fierro es un tope prácticamente sí para que la llanta no se vaya tan al fondo bueno ponemos acá este primero esa primera guachita y luego ponemos las llantas como verán colocamos el tema de la primera guacha que les mencioné en el vídeo ahora vamos por la segunda guacha que es correcto son dos guachas en total vamos por la segunda lo ponemos y pequeños ponemos este pequeño tope correcto pero es algo muy importante nada más el tope bueno listo ya está ya ya está colocado así de igual manera con las otras cuatro llantas también es algo súper fácil bueno como verán ya colocamos las cuatro llantas con su guacha y su tope correspondiente las cuatro como verán vamos a hacer un plano de las cuatro llantas correcto entonces vamos en el paso lo que es el tema de acá del enchufe que va directamente a la batería y luego las llantas una vez que se colocó las llantas ahora vamos con este prácticamente que es un pequeño arito que esto va a presión nada más eso simplemente lo presionas y listo ya está eso es de igual manera se tiene que poner en las cuatro llantas correcto esto es a presión nada más si una vez finalizado con el tema de poner los aros a presión ya están ahora vamos con el asiento correcto es simplemente acá como verán dos pequeños prácticamente agujeros para que encajen aquí simplemente lo encaja y bueno con la ayuda de un desarmador desarmador y este pequeño pernito simplemente lo colocamos en la parte de acá que es en ese pequeño hueco y en la parte de acá listo de ahí se va presionando automáticamente y el asiento va a quedar así correcto de igual manera vamos avanzando con el tema del timón bueno este pequeño perno viene incrustado en esa parte de lo retiré ya y bueno el timón es fácil algo súper fácil simplemente es enchufar a cada esos dos chips esto de acá y luego introducirlo de esa manera listo una vez que ya lo pones y con el pp con la ayuda de este perno lo vamos a poner sí entonces ahorita lo vamos a poner de igual manera como les explicaba es simplemente colocar el tema de los chips y luego el perno que yo lo había mencionado simplemente colocarlo acá y listo ya está justamente lo estoy dejando así para que ustedes lo puedan ver cómo se coloca así de igual manera estas piezas como verán acá es como si fuera una u va de manera presión en esta parte de acá correcto no simplemente se coloca presión ya está ve entonces lo colocamos listo por acá de igual manera ya finalizamos el vídeo es algo un paso súper sencillo poniendo el parabrisas el parabrisas de igual manera esa presión y estos espejos como verán eso es prácticamente esa presión ya no necesita nada ni una fuerza extra de esa presión y como verán así quedó el carrito totalmente armado sí muchas gracias por su atención y que tengan un excelente pero excelente gracias indicaron sólo muy importante sobre cómo configurar correctamente el carro 4x4 con el control remoto listo antes de todo esto el producto ya debe estar conectado con todos los cables también e indicarles que el control de moto tiene que tener sus pilas que lo ideal es triple a listo es triple a bueno vamos a poder configurar correctamente el control remoto listo bueno primer paso es inmediatamente presionar este botón listo que pueden ver el día de hoy y también inmediatamente presionar el botón verde listo cuando ya está todo eso es inmediato todas las cosas listo se presiona la letra m listo y se presiona cerca acá porque cerca porque así estaría configurando inmediatamente y como sabes que está configurado porque acá hay unas luces listo ahí te lo voy a hacer para que puedan ver y como pueden ver ya está configurado listo me dejó entender bueno espero que le haya gustado seguimos con un siguiente paso